Chico de cheve y desmadre, reto bien terry que la fiesta no se acabe. Chico de cheve y desmadre, no pare, no pare, no pare, no pare. Chico de cheve y desmadre, reto bien terry que la fiesta no se acabe. Chico de cheve y desmadre, no pare, no pare, no pare, no pare. Amigos continuamos aquí en el evento de Vatos Sencillos. Estamos con el club. ¡No, no, no! Como siempre el gran ambiente que traen estos chavos en todos los eventos, nos gusta saludarlos. ¿Cómo andan José Luis? No, a toda madre y con mucho gusto estamos en todos los eventos. Y con la familia completa y con el ambiente a todo lo que da. Ahí está, discúlpenme poquito, ahorita los voy a entrevistar a ustedes muchachos, pero primero las damas, ¿cómo está Jessy? ¿Enojada? ¿Enojada? Sí. Ah, pues dígalo, aquí está. Ahora sí, páren de sufrir, por favor. ¿Por qué no nos traen muchachos? A ver, para también darnos un taco de ojo. Qué bueno que me lo dice el próximo evento. Bomber, escucha muy bien. Aquí en adelante, ahí en el escenario, las tenudas que poner. Sandrita. Padrino, por favor, tiene que complacernos. Sí, y sobre todo, me dijeron que vas a cumplir el año la siguiente semana. Sí. Sí, tienes una sorpresa muy preparada. Se portan muy bien las chicas de Love Style. Y de este lado, los próximos divorciados, está Kache, el Talibán, el Aldo y los tres. ¿Cómo están, Iván? A toda madre era, vamos a estar divorciados, pero... Pero con el ambiente. Pero feliz, feliz. Y además, los videos esos se quedan para el recuerdo. Sí, eso es algo que se queda en tu memoria y un poste que se queda en la parte de arriba de la recámara. Es que déjenme platicarles que lo subí al escenario y las señoras pues ya sabrán. ¿Verdad, Goretti? ¿Cómo están? Claro, bien, gracias. ¿Te gustó el baile que se aventaron ahí sus muchachos? Claro que sí. Sí, es que también les bailaron a las chicas. Mi buen Aldo, ¿cómo estás? Al tiro. ¿Tú hubo problema después? No, no, nada, todo bien. ¿Todo contento? Todo contento, 100% multimarcas. 100% multimarcas, exactamente. Ahí está. Pues qué bueno que se la están pasando muy bien, gusto saludarlos. Estamos aquí en el segundo cast show de Vatos Sencillos con el club. ¡Club Seco! Bien, señores, continuamos aquí. Vamos a cotorrear con la gente de Vatos Sencillos que está con nosotros. ¿Cómo está su nombre? Jaime Castellanos. ¿Cómo andas, Jaime? Al millón. ¿Cómo se lo están pasando aquí en su evento? Muy bien, gracias a Dios. Buena respuesta a la gente. Muchas gracias a toda la gente que vino. Algo muy, muy padre. ¿Qué tal el evento? Pues mejor de lo que esperábamos, la verdad, por la lluvia de ayer. Estuvo muy bien. Mucha gente se arrimó y estamos muy agradecidos con todos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Nos gustó saludarlo aquí, saludando a todos los Vatos Sencillos. ¿Cómo se lo están pasando? Bien, bastante bien. ¿Cómo ven el evento? Pues yo creo que estuvo muy bien. Nos hizo y creo falta asistencia, pero por lo más creo que está todo muy bien. ¿Y lo más importante es la familia apoyando? Sí, aquí divirtiéndonos todos. ¿Cuántos saludarlos? Que estés bien. Aquí está el buen Oscar, que está apoyando aquí a Vatos Sencillos. ¿Cómo andas? Al cien, al millón y pasadito. Oye, contenta la gente de Vatos Sencillos, ¿no? Sí, gracias a Dios, todos están contentos. Todo salió bien. Ahí se van divirtiendo. Y bueno, y una vez invita a toda la gente a Poncetlán el próximo noviembre. Ah, claro que sí, los esperamos en Poncetlán el 18 de noviembre del octavo Car Shop, Poncetlán. ¿Ocho o siete? Es siete, ocho. Los que sean, ahí los vamos a ir apuntando. Oscar, ahí estamos. Señores, continuemos, vénganse a este lado. ¿Cómo está, gente de Vatos Sencillos? Todo bien, aquí andamos. ¿Cómo lo están tratando? Al millón. ¿Están divirtiéndonos? Ah, mi rey, aunque sea echando cervezas aquí en la barra, pero aquí estamos. Pero qué tal la asistencia, buena gente, ¿no? Macizo, muy bien. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Cómo se le está pasando? No, a gusto, a gusto. El Car Shop está nice. ¿Y las chicas qué tal? Ah, no, están mejores. Esas, aunque nos peguen. Vale la pena decirlo. ¿No le hace? Vale la pena decirlo. De este lado, ¿su nombre? Celso Flores. ¿Cómo andas, mi Celso? Bien, bien, aquí en Juárez. Oye, pues aquí saludando a la gente de Vatos Sencillos, que se le está pasando muy bien el evento. Claro, pues se le está pasando la gente bien en el evento familiar y se le está pasando bien la gente. Como lo dijiste, la familia presente. Sí. ¿Haciendo buenos preparados o no? Arreglando unas micheladas. Ay, a gusto. Ya está. Celso, gustado saludarte. Déjame paso. Bueno, nosotros continuamos, señores. Este es el evento de Vatos Sencillos. Vamos a ver qué más nos encontramos. Vénganse. Señores, continuamos aquí en el segundo cast show de Vatos Sencillos con el buen bomber, agente de Crazy Driven presente. ¿Cómo estás, mi bomber? A toda madre, muchas gracias. Aquí estamos. Mi bomber presente en el segundo cast show de Vatos Sencillos. La verdad está muy chingón. Estamos aquí presentes con Vatos Sencillos. Y esperamos el tercer cast show de Vatos Sencillos, señores. Hasta, preséntanos a tu gente. Aquí traemos a Gamboa. Desde Mazatlan. Saludos. Hasta Mazatlan, Sinaloa. ¿Cómo es de Gamboa? Al 100, mejor, como debe de ser. A este lado, ¿tu nombre? Aquí andamos, aquí andamos. ¿Cómo te lo estás pasando? Todo bien, todo tranquilo, muy a gusto, la verdad. Todo chido. Oye, a este lado, ¿tu nombre? ¿Cómo estás, Beto Uriel? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo le estás pasando? Poca madre, muy buen evento. Nos esperamos especialmente el evento de Crazy Driven. Compartes. Muy bien. Vénganse a este lado, ¿tu nombre? ¿Eh? ¿Tu nombre? Azael, Talibán. ¿Cómo te lo estás pasando en el evento? A toda madre, está todo chido. La familia de Crazy Driven presente. A huevo, como siempre, güey. Pechando de madre. A huevo. Todo que mejor que el musiquita, a gusto, relajado. No, sí, como siempre está toda madre. Como el evento, todo chido, a huevo. Ahí está. Dibomber, aprovechamos para invitar a toda la gente al próximo cuarto car show de Crazy Driven. Sí, señores, los invitamos al próximo 7 de octubre al cuarto car show Crazy Driven, señores. Todo el ambiente, señores, se va a vivir con el club Crazy Driven, señores. ¡Woooh! 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 Fumando a viento, el humo por el aire, así empieza la noche. ¡Woooh!